A mí ha sido en mi rancho dos arbolitos dos arbolitos que parecen gemelos y desde mi casita los veo solitos bajo el ámparo santo y la luz del cielo nunca están separados el uno del otro porque así quiso Dios que los dos nacieran y con sus mismas ramas se hacen caricia como si fueran novios que se quisieran arbolito, arbolito, bajo tus ojos y cuando estoy solito mirando al cielo pido pa' que me mate una compañera arbolito, arbolito me siento solo quiero que me acompañes hasta que mueras arbolito, arbolito arbolito, 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 arbolito bajo tus manos pido pa' que me mate una compañera arbolito, arbolito arbolito, arbolito, arbolito me siento solo quiero que me acompañes hasta que mueras hasta que mueras que mueras